Arrancan los competidores de la quinta competencia. La partida es mala para el 3, Dawa Big Run. Se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por el centro, Bithambon a tomar la punta. Ataca Gator Fistitut, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Mr. Shepay City. En el cuarto intenta movilizarse el número 5, el ejemplar Justy of War. Más atrás aparece el número 4, Pascal Chang. Junto al número 1, el ejemplar Was Juan No Paul. En el penúltimo aparece Dawa Big Run. Y se ha quedado el número 2, Sinon Burst. En la última colocación, domina Bithambon. En 22-13, el parcial para los primeros 400 metros. Ataca Gator Fistitut y se le viene encima por la parte externa Mr. Shepay City. Mr. Shepay City contra Bithambon que se defiende. En el cuarto viene apareciendo Justy of War. En el quinto por la parte interna, Pascal Chang. Luego trata de movilizarse el número 3, el ejemplar Dawa Big Run junto al número 1. Mr. Shepay City por la parte externa. Bithambon por dentro están peleando la punta. Cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. 46-1 para la media milla. Se defiende Bithambon en la punta. Pero ataca Mr. Shepay City que pasó a la punta. Atropella ahora desde el fondo Justy of War. Y otro que mejora bastante es el número 1 por la parte interna. Bithambon por dentro. Mr. Shepay City por la parte externa. Sigue peleando. Domina Bithambon. Mr. Shepay City por la parte externa. En el último esfuerzo. Vienen para un gran final. Aquí está la raya. Ganó el 6. Bithambon. Segundo, Mr. Shepay City. Tercero para el ejemplar de Westwood, un apol. Cuarto para Pascal Chan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!